Para hacerlo en la 6-9 Bien bella como me tiene, me encanta como lo mueve Y esa baby me prefiere, para hacerlo en la 6-9 Bien bella como me tiene, me encanta como lo mueve Y esa baby me prefiere, para hacerlo en la 6-9 Bien bella como me tiene, esa chamaquita En la cama, siempre está sueltita Hacemos todas las poses, y eso es la cita Pero la 6-9, es su favorita Y rompe, con ese bumper, ella quiere fronte Que el buri le azote, ella es otra cosa Maravillosa, se le va la temperatura Si los cuerpos rozan, ella quiere choque Choque, 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 choque Que piel en tola toque, 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 toque Me dice al oído, que se siente rico Cuando le acarizo y le lamo ese crico Bien bella como me tiene, me encanta como lo mueve Esa baby me prefiere, para hacerlo en la 6-9 Bien bella como me tiene, me encanta como lo mueve Esa baby me prefiere, para hacerlo en la 6-9 Hacerlo en la 6-9, bien bella como me tiene Con esa cinturita, más de un perro entretiene Llego a tu casa para repetir el acto Parqueo el Lambo, tú sabes como ando Beba Quiero tener una noche contigo Donde tú y yo lo hagamos bien rico Suena muy loco, pero es mi delirio Estar tú y yo en el cuarto solitos Hacer de todo, escuchar tus enemigos Que se haga tarde, no importa la hora Después de esto serás mi señora Montiel Bien bella como me tiene, me encanta como lo mueve Esa baby me prefiere, para hacerlo en la 6-9 Bien bella como me tiene, me encanta como lo mueve Esa baby me prefiere, para hacerlo en la 6-9 Nosotros somos los nuevos chamaquitos Que dejó esta industria Nail Records Montiel El rompe letras baby Junto a Neider El nuevo prospecto Oye Y escucha bien lo que te voy a decir Estamos rajándole el cablo a todos y jeepo Ok 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 Ok